al señor Luis Arce Catacora, porque lastimosamente tanto el 5 de agosto como también el 25, los activistas del 21F, como también activistas que han sido convocados por la Asamblea de Derechos Humanos como CONADE, hemos sido agredidos físicamente por grupos que están en el MAS y que prácticamente han sido agredidos nosotros como activistas. Es por eso que nosotros le estamos pidiendo en una carta al señor Luis Arce Catacora que interceda en su partido político para que no haya más agresiones. Y también le decimos al señor presidente del Estado Plurisional que las calles no son propiedad de un partido político, las calles son el derecho a la libertad, a la democracia. Le estamos diciendo que no se convierta como una Venezuela, que no se convierta como también una Nicaragua. Nosotros tenemos ese derecho a la democracia y a la libertad de expresión como estamos haciendo como activistas de los derechos humanos. ¿Cuándo va a ser enviado esta carta? Hoy día 27 de agosto estamos enviando, le decimos que hay más de 5 personas agredidas físicamente, el 25 como ustedes ya saben, nuestro activista Guillermo Paz ha sido agredido y justamente están en ese momento en análisis de una tomografía en su cabeza. Lastimosamente estas agresiones se están aumentando cada día porque nosotros estamos saliendo por la libertad de expresión, por la democracia y pedir una justicia justa para los bolivianos. ¿Ahora continuarán las movilizaciones de parte del Comité Cívico? Prácticamente tanto como CONADE, Comités Cívicos, están analizando las movilizaciones, pero nosotros como plataformas del 21F tendremos un congreso el 17 y el 18 de agosto de septiembre para poder un poco analizar estos temas y hacer las demandas tanto judíricas como también una agenda de movilización en la cual vamos a estar presente nuevamente en las calles. Y es por eso que le decimos al señor presidente que interceda en su partido para que no haya más agresiones físicas a nosotros como activistas, ciudadanos, jóvenes y mujeres que estamos presentes. Gracias. Gracias.